¡Buenos días! Bueno, pues ya es lunes a empezar la semana como mejor se pueda, con ganas que yo no tengo muchas, pero bueno hay que empezarla y... y nada, ¿qué puedo contaros? porque ya me marcho, son las ocho y media pasadas o sea que ya me tengo que marchar me he dejado ahí la comida medio preparada para mí con mare, patatas hervidas bueno, ya las tengo hechas con palitos de surimi y ¿qué más será el otro? ah, el huevo duro que ya lo tengo ahí también, que lo he hecho junto con las patatas y... y nada, y espero que lo paséis bien el lunes he estado mirando en el grupo y por lo que veo, o sea que me hace gracia no, gracia porque yo creo que es el primer chico que se se mete en el grupo pienso yo, ¿eh? no estoy equivocada sino corregirme pero yo diría que es el primer chico y nada, y cada vez somos más o sea que seguir apuntándose que cada vez somos más cada vez salen más recetas más guays y... y... y nada, por aquí toda contenta yo porque es lunes hay que estar contentos hay que estar contentos eh, os voy a enseñar el pantalón que llevo no quiero marearos mucho que es el pantalón que me compré en Primark esperad ahora sí mirad esperad no, esperad ahí mirad ese pantalón en inglés que me compré mirad que chulos me lo pongo así con un un suitercito y con las botas altas y me queda muy bonito y son muy cómodos son muy cómodos muy cómodos muy cómodos bueno pues nos vamos para allí y nada, ya me despido y ya nos vemos de aquí un ratito largo cuando llegue yo yo no sé ni cuál es sí, me voy ya me tengo que marchar bueno, os mando un besito y nos vemos hasta luego mis preciosas ya estoy aquí mirad mi comida huevito duro palitos de surimi patatas servidas la carnecita esta de pavo y mi limonada y mi limonada bueno, pues voy a ver si con que luego tengo que hacer varias cosas entre ellas quiero bueno, tengo que fregar los platos y tengo que aspirar y todo eso ya sabéis las cositas de siempre chicas estoy limpiando el baño ya limpié todo lo que es la bañera todo eso voy a limpiar este armario mirad mis guantes bueno, pues voy a seguir limpiando porque si no acabo hoy al final no me tomo café porque estaba haciendo cositas y estaba aspirando y todo eso y ya hoy no me tomo el café pero bueno mañana no lo tomamos o un batido lo que encarte mañana vale bueno yo no sé si os he enseñado esto mirad este vasito es un vasito de velas y lo decoré bueno se va a caer ya una cosita ahí pero bueno lo decoré con cintas y todo eso y tengo los las brochitas ahí y quedó muy muy mono así o sea que ya sabéis los vasitos de las velas se pueden reciclar sí, sí se pueden reciclar y hacer cosas muy chulas bueno pues ya estoy aquí mirad lo que os enseño esto lo sacó el otro día ¿cómo se llama? la chica Corazones Mágicos Vlog una chica que tiene un canal y sacó esto parecido en blanco me parece que era y es para poner ¿sabéis para qué es? es para poner la bolsita del té o de la infusión que nos tomemos cuando la hemos sacado del vaso ya mojadita pues para que no se manche nada la ponemos aquí y este me lo he regalado mi hermana a mí hace mucho tiempo y es un platito como en forma de tetera y me lo regaló mi hermana hace mucho tiempo pero el otro día cuando ella veía yo su blog y vi que lo sacaba me hizo muchísimas gracias digo anda mira digo yo también lo tengo y va bien va bien la verdad porque te pones al lado del que a veces no se sabe donde poner la bolsita del té o de la manzanilla que te tomes o de la infusión y la pones ahí y ya no manchas nada y me hizo gracia digo pues nada la voy a enseñar que yo también la tengo parecida pero la tengo bueno ella también la tenía en forma de tetera solamente que la subía me parece que era blanca y está muy buena me la he dado a mi hermana hace mucho tiempo pues nada os iba a decir yo nada ya he acabado de limpiar el baño ya lo he limpiado todo y ahora en el vídeo que he subido que ya lo tenéis subiendo bueno ya está subido un chico me parece que es el que me ha dicho que me parece que es la primera vez que me comenta porque yo ayer vi un programa que yo lo veía antes lo que pasa que como yo no veo mucho Antena 3 pues entonces no me he enterado de que lo daban y era casados a primera vista o algo así me parece que se casaban en Cancún se conocían unas parejas que las eligen y miran las afinidades que pueden tener la pareja y los juntan entonces van a Cancún y se casan entonces pasa la luna de miel y pasar un tiempo un poquito de convivencia y yo estaba pensando un día digo a ver anda el programa como yo no veo Antena 3 pues no veo los aquello que pone los anuncios esos que ponen para ver los nuevos programas y todo y resulta que ayer vi una película de Antena 3 y vi que lo estaban dando que era el último capítulo ya me parece que hoy o mañana y ¿qué iba a decir yo? es que estaba mirando una cosa ahí arriba de la tele y entonces pues nada que me ha sabido mal pero bueno si lo pones en internet seguro que te sale entonces lo pondré en internet y lo veré desde internet y ya está porque lo vi la temporada pasada y la verdad es que me encantó me gustó mucho un programa que la verdad cada semana estaba ahí sentadita yo esperando que desvía en el programa y me gustó y como oí yo que no tenía mucha audiencia digo a lo mejor es que lo han quitado o sea que ya no lo dan más pero no ayer justo viendo la película pues lo vi y la verdad que os aconsejo que lo veáis porque está bastante este no sé cómo será yo la anterior la verdad que es un programa que te engancha y a mí me gustó bastante bueno pues nada ya os he dicho que no me toman café ahora me tengo que ir a la calle tengo que ir a comprar el pan y algunas cositas que me hacen falta y ya está hoy no he hecho comida cen comida para mi marido porque me dijo que le hiciera unas alubias las tengo aquí esperaros muchas a ver si las puedo sacar y no tiro nada estas alubias quiere con no sé qué más me dijo que le hiciera yo no sé una mezcla muy rara y al final dijo cuando venga yo me lo hago y digo bueno pues ya está se quería hacer eso yo no me acuerdo con qué más me dijo que lo iba a hacer que le puse a caldo de pollo yo que es un rollo y digo mira cuando dice cuando venga yo ya me lo hago yo que yo sé lo que quiero hacerme pues bueno pues ya está entonces va a tomar las alubias va a comer las alubias esas con no sé qué más ya os lo enseñaré lo que se haga él inventa comidas él cuando estaba aquí que estaba parado que no trabajaba hacía cada comida y buenas que estaban las comidas una pasada él con cuatro ingredientes que tenga se pone pim pam pim pam pim pam y te los hace te hace comidas muy ricas qué os iba a decir yo ah hice los fideos de cristal salieron muy buenos pasa que al final ya me parece que no os lo enseñé el resultado final no os lo enseñé pero muy buenos muy buenos quedaron todos con la verdurita picada los chambillones picaditos muy buenos me parece si no estoy equivocada y ahora mismo os lo digo esperad un segundo que lo quiero yo mirar aquí porque me bajé ya os dije es esto eh ¿qué va a decir yo? espera un momento porque ahora no me deja hay una oferta al Lidl aquí que el aviso está mañana que os puede interesar de los chambiñones que me parece que son espera un momento esperad un momento ponía aquí frutas y verduras ahora lo enseño esperad a ver si le da la gana volver a intentar no, no me deja no me deja esperar un momento frutas y verduras a ver si me deja yo os enseño la promoción es que no me acuerdo esperar un momento vale esperad un segundo aquí a ver si ahora se me deja a ver aquí frutas y verduras aquí mirad esperad un momento que os giro el la cámara sin que os mare mucho mirad si le da la gana de ponerse vaya se ha quitado uy que rabia me da que rabia que me da espera un segundo a ver ahora donde está aquí aquí mirad ¿veis? no se ve no voy a estar tratando no se ve no esperar a ver si puedo coger el móvil vaya otra vez que se me ha ido ay que rabia esperad ahí cuando quieres más lenta vale ahora mirad champiñones no se si lo veis champiñones de bandeja 59 céntimos yo los compro aquí me salen buenos a ver pero hay que gastarlos muy rápido hay que gastarlos muy rápido yo los que he comprado un día los que he comprado un día todavía los tengo ahí gasté una bandeja y gasté unos poquitos más y la verdad que me han durado más que los de que los de Lidl pero bueno que sepáis que el día yo lo miré el día que día era a ver aquí lo pone eh oferta válida del 10 del 3 al 13 del 3 o sea a ver el jueves el jueves empieza la oferta vale y hay varias cositas más están los kiwis en cesa 89 la piña 99 los tomates para ensalada 89 o sea que hay varias cositas bueno pues eso que el jueves está la oferta de los champiñones y de algunas frutas por si queréis ir o lo que sea y porque los champiñones si los gastas rápido sí pero si no se echan a perder muy rápido esos los compré la semana pasada y ayer los abrí y estaban intactos no había ni uno malo o sea que yo creo que duran más y esos me costaron 1,50 valía la bandeja y si compraba la segunda unidad les salía 50 centimos me parece que era ¿era eso? ¿era así? yo diría que sí no no porque me costaban las dos bandejas 1,50 ¿cómo era? ah ya no me acuerdo me costaban las dos bandejas 1,50 o un euro y la otra unidad eso sería un euro y la otra unidad la segunda unidad te salía 50 centimos entonces por eso fue 1,50 así fue pero la verdad que son grandecitos mirad con lo enseño son grandecitos y han salido bastante buenos y han salido bastante buenos mirad y bastante gustositos y ya os digo las dos unidades de las bandejitas por 1,50 que me merece la pena si lo veis lo pone aquí un euro era la segunda unidad sería 50 centimos las dos bandejas 1,50 euro pues eso chicas mirad esto de la repostería que os decía el otro día que al final no lo enseñé mirad mirad esta batidora la tengo yo la tengo si llego a saber que había colores la vez que me la compré pero la vez que yo me la compré había en blanca sola va muy bien y vale 14,99 que no es nada cara yo tengo esta justo esta la blanca luego hay porta tarta redondo rectangular dos modelos en colores en dos colores cada uno para llevar las tartas y eso que vale 4,99 luego espátulas pinceles de cocina dos modelos de packs y salen a 2,99 y luego la manga pastelera con accesorios 5,99 te vienen con la poquilla esa yo también la tengo esta la tengo yo luego una jarra medidora incluye mini vaso de medición extraíble 5,99 luego set de espátulas para repostería 5,99 y paleta angulada 5,99 luego viene una báscula mirad que bonita 12,99 y viene una manga pastelera así en tipo en otra otra forma y con sus boquillas 5 boquillas diferentes y va a 5,99 luego viene los recipientes herméticos 2,99 y vienen tres modelos y luego viene molde para el horno mirad eso debe ser para hacer bombones y viene este que es así en porciones mirad que chulo eso no lo había visto yo nunca y moldes para el horno mirad eso es como si fueran los crepes hay los crepes los los gofres y luego vienen estos moldes que vienen dos y deben venir digo yo ah lo veis si es para gofres para gofres 3,99 vienen dos y de estos vienen dos y va de 3,99 también debe de ser y luego vienen estos moldes de formas pues para hacer galletas madalenita mirad la que monas 3,99 y la verdad es que está muy muy bien luego viene esta base para hornear que ahí se pueden poner las pizzas y todo eso que está bastante bien 3,99 y vienen dos modelos y luego un lápiz decorador para repostería pues para poner el chocolate que eso está muy bien eso está muy bien 3,99 de 90 mililitros luego vienen unos moldes redondos en montables moldes para rosco 4,99 este está muy bonito yo tengo uno pero tengo no de esos no tengo es más pequeño que yo tengo y ese es desmontable luego viene este molde rectangular desmontable 9,99 y luego vienen estos moldes mini moldes de silicona para horno de estos vienen 6 vienen así de un color rosita palo de estos vienen 12 de forma de corazón y luego vienen estos que vienen 6 de forma de tartaleta que yo los vi monísimos y vienen dos cada pack vale 2,99 y luego vienen moldes para cupcakes que son estos así que valen 4,99 y vienen dos modelos vienen este que te puedes hacer ya la malarenita y así te haces el base aquí tiene aquí tiene ya la la formita y luego te vienen blondas para hacer los pasteles y los moldes para la repostería para hacer las malarenas en estos valen 99 y te vienen 30 blondas 30 blondas no me parece nada caro de aquí te pone las medidas y luego los 40 moldes para las malarenas y valen 99 pues lo veo bastante bien y luego vienen ya está nada más yo no sé me quedo con la gana de esto no sé si ir a comprarlo de las tartaletas porque me parecen muy muy graciosos no sé qué hacer pero es que la verdad es que está muy bien para hacer tartaletas así pequeñitas está muy muy gracioso bueno voy a vamos a mirar el día que es la oferta porque a lo mejor me acercaré es el día 10 o sea el jueves el mismo día de los champiñones que os había dicho entonces no sé qué haré vean las tartaletas qué graciosas está bastante bien está bastante bien y esto lo recomiendo mucho la batidora yo lo uso mucho 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 ahora la voy a enseñar bueno chicas pues me estoy haciendo arrocito hervido para mañana del integral que yo como así le pongo la tapita porque así se hace este arroz cuesta mucho y me lo haré con esto que os voy a enseñar ahora con una melucita que me he sacado me he sacado una melucita que las compré en Aldi y ay perdonad y me compré una melucita y me la salí así y que os iba a decir yo ah que ya he cenado ya hemos cenado ya son las 10 y 10 y nada ya se acaba el día yo estoy esperando que salga el arrocito y que más os iba a decir yo que estoy esperando que salga el arroz que me voy a bañar y hoy se han suscrito unas cuantas unas cuantas chicas al canal y también he aprobado muchísimas solicitudes bueno he aprobado a muchas chicas del como se llama esto del grupo hay muchísima gente ya somos ciento y pico personas estoy muy contenta con el grupo la verdad es que soy muy contenta y la chica que si me ve la chica del libro que le ha regalado su hija ay que nos ponga recetitas o que nos haga fotitos de dentro del libro que me hizo mucha gracia a mi el libro ese ponía que era de una bloguera debe tener sí nos dijo la chica que era que había una chica me parece que tenía canal o algo así la la que escribió la que ha hecho el libro vamos porque nos saque fotitos o que nos haga alguna recetita de porque ponía que había cupcakes que había muchas cosas que nos haga unas fotitos y nada pues ya me voy a despedir porque ya es tarde a ver si acabo de hacer el arrocito es que tarda un montón en hacerse el arroz me quería arreglar las uñas y al final ni me las he arreglado ni nada se me ha pasado la tarde en un suspiro en un suspiro bueno pues os mando muchos besitos muchos 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 a todas y a todos mis chicos que me escriban mis chicos no me escribís no me escribís uno me parece que me ha escrito escribirme decirme cosas no me decís nada bueno pues os mando un besito muy fuerte para todos y para todas y nos vemos el día de mañana hasta mañana un besito un besito un besito